La ministra de Justicia, Cecilia Sánchez, visitó el Centro Penal de Pérez Celedón como parte de un trabajo de seguimiento que realizan de cada uno de los centros penitenciarios en el país. Para monitorear un poco cuáles son los principales problemas, conversar con la población, para mí es muy importante escuchar de la propia población qué problemas tienen, qué expectativas y tratar de encontrarles respuestas. Uno de los aspectos que resalta dentro de esta visita es la entrega de una nueva cocina para todo el Centro Penal. Entregaron la cocina nueva de Pérez Celedón ayer, entonces también vengo a chequearla, fue una construcción importante, estaba en muy mal estado esa cocina, no la habían cerrado técnicamente y ordenado cambiarla y ya dichosamente se recibió ayer la nueva. Y es que con esta nueva cocina todos los reclusos serán los más beneficiados. Esta es la cocina para todo el Centro Penal, la unidad productiva también tiene sus propias instalaciones, pero esta es la cocina que se utiliza para la comida de toda la población. Esta inversión es millonaria, pero asegura muchos aspectos de los que se encuentran recluidos. Es un proceso caro, había que dotar de seguridad, altos niveles de seguridad con el tema del gas, las instalaciones, el equipo y también dotarlo de todos los requisitos para que haya una adecuada manipulación de alimentos, que no haya contaminación y que no se nos vayan a producir enfermedades en la población. La ministra de Justicia realiza una segunda visita en solo tres meses al Cantón Generalín. La ministra del Centro Penal